Aguila negra, préstame tus alas para seguir a mi palomita Ella se fue dejando su nido sin que le diera ningún motivo Sin que le diera ningún motivo Susano monte se fue volando y en esa casa se halla prisionera Todos me dicen debo rescatarla Dejando prenda, vida y corazón Dejando prenda, vida y corazón Si tú me quieres mándame una carta Dentro de esa carta manda tu retrato Entonces sí, sabré que me quieres Con todo el alma, vida y corazón Con todo el alma, vida y corazón Ay Cholita, ¿cómo será? Ay Vivita, ¿cómo será? Mañana cuando me vaya, ¿cómo será? Pasado cuando me ausente, ¿cómo será? Ay Cholita, ¿cómo será? Ay Vivita, ¿cómo será? Mañana cuando me vaya, ¿cómo será? Pasado cuando me ausente, ¿cómo será? Ay Cholita, ¿todavía? Ay Cholita, ¿todavía? Mañana cuando me vaya, ¿cómo será? Pasado cuando me ausente ¿Por dónde andarás?